Es difícil caminar por los pasillos de la casa de Luis Buñuel y no tener la sensación de retroceder 114 años en el tiempo. La forja de sus puertas, la gran escalinata, las coloridas baldosas, la escalera del servicio y lo que queda de mobiliario evocan tiempos pasados. Se respira surrealismo y tradición, también cine, pero sobre todo fortuna. Más de 100 años después y tras varios intentos fallidos al no llegar a acuerdos con los herederos, el Ayuntamiento de Calanda quema sus últimos cartuchos y trabaja intensamente en conseguir financiación para poder comprar la casa donde creció el ilustre cineasta. Nos encontramos ante la última oportunidad de poder mantener que la casa de la familia Buñuel de Calanda no acabe convertida en algo de uso exclusivamente privado. Desde el Ayuntamiento de Calanda siempre hemos tenido intención de que esta casa fuera pública, aquí es donde se pensó en construir el centro Buñuel de Calanda y ahora que el centro Buñuel ya está en su sitio y afortunadamente muy bien, pues entendemos que la administración, las administraciones públicas, me da igual el gobierno de Aragón que el de España, aunque entiendo que es más competencia del gobierno de España que del de Aragón, estamos hablando de una figura universal, del español o del aragonés más universal de todos los tiempos y sería una lástima que por diferentes razones la administración española que compró la casa donde Luis Buñuel vivió en México y donde falleció, pues que no sea capaz de comprar la casa de Calanda donde el pueblo donde nació. Actualmente el inmueble pertenece a la constructora calandina Martínez Puello SL y según confirma su propietario hay un particular interesado en adquirirla. Sin embargo el deseo de Juanjo Martínez, el gerente, es que la casa se la quede el pueblo. También los vecinos se muestran preocupados. A mí no me sabe bueno, evidentemente, porque yo pienso que una casa, de la misma manera que se ha comprado la casa de México por parte del gobierno español y se ha creado una especie de músculo ahí dentro de la casa, pues yo pienso que las instituciones podrían haber echado un poco el hombro al ayuntamiento y haber ayudado para que esa casa se hubiese convertido en algo que tenía que ver y que tiene que ver evidentemente con la figura de Buñuel. ¿Y quién la va a comprar? Porque es que yo les veo una pega, yo veo que son los pisos muy altos y la fachada se ve que se las hacen tejar así como está. La dejé allá, la pudo comprar y el ayuntamiento también, pero pedían dinero y no... Si las administraciones no dan una respuesta inmediata, la casa podrá cambiar de manos. Eso sí, de la vivienda de Buñuel siempre quedará la fachada, que no se puede derribar por su catalogación en el Plan de Ordenación Urbana.